Fontana, incorporando tecnología, confiabilidad y robustez al suelo argentino, presenta su línea de productos. Rolos desmalizadores con cuchillas helicoidales, sistema patentado. Rastras desencontradas, vertebradas y plegables. Sembradoras de grano grueso con sistema de autotrailer. Fontana, una empresa en continua innovación y crecimiento junto al campo. Rastras de grano grueso con sistema de autotrailer. Rastras de grano grueso con sistema de autotrailer. Rastras de grano grueso, con sistema de autotrailer. Rastras de grano grueso con sistema de autotrailer. Vivo. ¡Viva a la media distancia! Lava, un gol. Un gol hay que pensar más. ¿Viva a la majeurea? Ya cruzamos la frontera. Viva a la majeurea. ¡Viva a la majeurea! 17, 45, estamos 15 de las 18 17 se encuentran en corte 15, 45 de la cuarta complementaria 0, 2, 0, 2, 1, 4, 5 ¡Gol! ¡El de los goles es importante! ¡El que no salió prometido uno! ¡Apareció la bomba! Paciencia, adelante Paciencia, rojo ¡Qué fútbol tesora! De mañana, Paciencia ¡Campio de ritmo! ¡La paz entre niñas es el exacto La cerdina hacia el gol de Christian Pedro ¡El regate! ¡Más que este gol de Paul Zurkini! ¡La pierna izquierda! ¡Qué buena historia! ¡Qué gordo! ¡Gol! ¡Apareció el gol! ¡Apareció la fiesta! ¡No ha alcanzado a morir! ¡Hace un minuto! ¡Hace un minuto! ¡Hace un minuto! Para que se hable un poquito de defensa correntina, Chichamilo, lo tuvo Calditos al segundo, Christian abrió la cuenta, al rojo y ganabieron 1 a 0. ¡Gracias! 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 No sé, te dije que este jugaba a los torneos ¡Fue patronal! ¡No se apura! ¡Adelante! ¡No juegan para mí! ¡Tirades, tirades, tirades! ¡Le pide a la gente en el palco rojo! ¡Palmas, palmas, palmas! ¡Sacó la ventaja! ¡Adelante!